Hola, mi nombre es Elías Nina, desde el Montero del Departamento de Santa Cruz, el país Bolivia, queremos enviar un gran saludo al país revolucionario chavista que es Venezuela, en especial al programa Tatuí TV, quien hoy cumple 12 años de aniversario. Brinda bastante comunicación a toda la zona venezolana.